Del polvo vienes, y en polvo te convertirás. Cada año mueren más de 50 millones de personas en todo el mundo, en diferentes circunstancias. Los dos principales ritos funerarios, adoptados por la mayoría, son la cremación o el entierro. La cremación es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto en cenizas mediante temperaturas extremas. La cremación en una época fue prohibida por la iglesia católica, por la creencia de que aniquilaba el cuerpo, atentaba contra la fe en la resurrección de la carne, y porque fue promovido por los enemigos de la fe. Esto cambió en 1963, cuando el concilio Vaticano II levantó la normativa. Hoy, la iglesia ha dado apertura a este hecho, a este acontecimiento, como es la cremación, por muchos motivos, porque no lo ve tampoco mal, pues, desde mi punto de vista no lo veo mal. Además, la persona que es cremada no se lleva nada de este mundo, como dice la Biblia, que la vida no depende de los bienes materiales, ni deja nada en este mundo. Así como vino, entre los 17 millones de espermatozoides que intentaron entrar en el óvulo de la madre, a sí mismo nos vamos. Yo, en lo particular, como prebítero, considero que la cremación es el elemento más ideal. ¿Qué es mejor para el alma? Si estar cremado o enterrado. La Biblia dice que en polvo somos y en polvo nos convertiremos. A nivel cristiano, no hay nada que lo prohíba, a pesar de que Jesús, el Hijo de Dios, no fue incinerado. La palabra del Señor habla claro y dice la Sagrada Escritura, ¿verdad?, en el libro de Génesis 3.19, del polvo eres y al polvo volverá. O sea, los seres humanos, al morir, sea que sean sepultados o sean que sean cremados, van a ser pulverizados. O sea, el reglamento bíblico habla de que vamos a volver al polvo de la tierra. El cementerio ha dejado de ser el sitio preferido para el descanso final. Ahora algunas personas eligen la cremación y que sus restos se guarden en una urna. Tal es el caso de Oscar Castillo. El 6 de septiembre falleció su papá, Mario Enrique Castillo, a los 98 años de edad, por un cáncer en el estómago. La decisión fue discutida por toda su familia y la opción fue cremarlo. Bueno, fue una decisión familiar que se tomó a través de comunicación personal de que era mejor cremar a mi viejo. ¿Por qué? Porque en el sentido de que teniéndolo en un cementerio iba a ser más difícil por mi señora madre estar yendo y verlo ahí acostado en la tierra iba a ser mucho peor para todos. Entonces decidieron cremarlo. Sí, se decidió cremarlo y gracias a Dios fue algo que la cual la familia estuvo consciente. Pero cómo se lleva el proceso de cremación. Roger Guevara nos explica que la incineración tiene una duración de dos a cinco horas. Bueno, en este momento el cuerpo ya está en la camilla, ¿verdad? El cuerpo empezamos a chequearle, a ver que no traiga nada de marcapaso, ¿verdad? Se procede, si llega a traer metal, se le retira. ¿Por qué? Porque esto no se quema, no desaparece de viaje. Ya después quedan fragmentos de metal y no es conveniente. Bueno, así como viene el cuerpo, como nos entregan los familiares, si viene con vestimenta, por respeto, siempre se introduce con vestimenta. De cierta manera nosotros introducimos el cuerpo, siempre el cremador con el ayudante, ¿verdad? Lo introducimos hasta que quede, a medida que donde sale la llama, que le quede en esta parte de acá, ¿verdad? En la parte central del cuerpo. El cuerpo humano al ser cremado puede terminar en un peso de dos a cinco libras. Las estadísticas sobre esta elección resulta impactante. La idea de incinerar a los difuntos cobra auge en Nicaragua. El procedimiento de la cremación es el mismo, lo que varía es donde la persona desea ubicar la ceniza, ya sea en una urna de madera preciosa o en una urna metálica. ¿Cuánto está valorado la cremación? Bueno, aquí en Nicaragua pueden dar un proceso de cremación desde 920 dólares hasta 1150 dólares. El procedimiento, las personas pueden adquirir este procedimiento en una emergencia, en una necesidad inmediata, comprarla de contado, o si no pueden también tomar un plan preventivo, el cual les permite ir pagando su cremación. El fallecimiento de un ser querido trae consigo no solo dolor y vacío, sino también un gasto económico inesperado para la familia. Lo que pasa es que esto es de cultura y es de costumbre, porque si vos haces números, por ejemplo, 5800 contra una cremación, que por ejemplo nosotros aquí la damos en 1150 dólares la cremación, entonces te resulta mejor que enterres el cuerpo como lo normalmente, pues estamos acostumbrados a hacerle la ceremonia en la casa, en la iglesia, y entonces te sale más barato si lo hacemos así. Si querés un atado mejor, igual. Lo que tenés que ver también, me imagino yo, es el presupuesto que tenés en la casa. En Managua existen tres cementerios municipales, de los cuales dos de ellos ya sobrepasaron su capacidad. Y ya este cementerio fue saturado desde el año 1992, y la persona que tiene acceso aquí es la que tiene su terreno y tienen bodas construidas, que pueden hacer uso cada cinco años del terreno. Yumara López, Miss Mundo, Nicaragua 2014, murió a los 21 años de edad a consecuencia de un cáncer cerebral que le detectaron. Sus familiares decidieron incinerarla. El periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez también fue convertido a cenizas como una decisión de él y su familia. Juan Gabriel, cantautor mexicano, murió el domingo 28 de agosto del año 2016, hecho que conmocionó al mundo entero. Los restos del artista fueron cremados en California y sus cenizas descansan en su vivienda, que fue convertida en un museo en Ciudad Juárez. En países desarrollados donde la cremación es usual, se han propuesto otra alternativa. Una bióloga sueca ideó un método denominado ultracongelación por nitrógeno líquido, donde el frío extremo vuelve el cadáver en fragmentos que luego son triturados. ¿Usted cree que la cremación atenta contra la religión? En parte, sí. La Biblia te indica que no puedes... tienes que entregar el cuerpo directamente a lo que es... El tránsito de la vida terrenal a la eterna es inesperado. Esta decisión es de cada persona, ya sea de cremar o enterrar el cuerpo. Lo importante es que usted guarde el recuerdo de su ser querido, de acuerdo a su creencia religiosa y su situación económica. Del polvo vienes y en polvo te convertirás.